... ... Largaron el clásico Wilfredo Lattam sobre la distancia de 1.100 metros agrupadas las competidoras sale rápidamente la número 4 Isleña Emperatriz hace la delantería tirándome de cuerpo de ventaja sobre la competidora número 5 remixada oro a dos cuerpos lo hace el 1 la agradable Key a cuatro cuerpos viene avanzando la competidora número 6 Charm Send cierra la marcha el 2 Reino Dubai están ya en la señal de marcatoria de los 700 metros la competidora número 4 Isleña Emperatriz se mantiene en la delantera con dos cuerpos y medio de ventaja sobre la número 5 remixada oro a cuerpo y medio la número 1 la agradable Key por la hostia de la pista en busca de los puestos de vanguardia a tres cuerpos lo hace la competidora número 6 Charm Send ingresaron en la recta principal 400 metros para el disco siempre la número 4 Isleña Emperatriz en la delantera con dos cuerpos y medio de ventaja sobre el 1 muy cerca las del 5 muy cerca quedó la competidora número 6 Charm Send lejos la número 2 Reino Dubai cerrando la marcha 150 metros finales la número 4 Isleña Emperatriz en la delantera con varios cuerpos de ventaja ahora sobre el 6 que va por la segunda ubicación pocos metros para el disco la número 4 Isleña Emperatriz conducida por Eduardo Ortega Pavón se impuso en el clásico Wilfredo Latam sobre 1.100 metros y cruzaron el disco el disco el disco su luz el disco no el disco el disco y cruzaron el disco Gracias por ver el video.